El Gobierno de Todos El Presidente de la República, Lenin Moreno, está preocupado por la situación de contingencia frente al avance del virus coronavirus. Para nosotros, como servidores públicos y ministros, tenemos la obligación de constatar cómo nos estamos preparando desde los servicios de salud para enfrentar esta contingencia nacional. Como Secretaria de Derechos Humanos he sido designada para visitar Imbabura y Calchi, sobre todo para mirar las fortalezas y también aquellos retos y desafíos que nos pueden generar a fin de que podamos mejorarlos, superarlos, pero sobre todo estar preparados frente a una eventual pacificación de este virus. Podemos decir que tenemos un talento humano calificado en todas las áreas, que estamos dispuestos a mejorar las condiciones de infraestructura sanitaria que faciliten el adecuado desenvolvimiento de una atención que implique, sobre todo estabilización e intervención en crisis. Para estos dos momentos, cada uno de los hospitales y servicios de salud que están en Imbabura y en Calchi están adecuados, pero adicionalmente los casos más complicados que pudiesen presentarse y que al momento del día de hoy no tenemos ningún caso reportado en Imbabura ni en Calchi, estamos extremando medidas que faciliten sobre todo el aislamiento y la atención a personas con posibilidad de que puedan estar con el virus coronavirus. Hemos tenido sobre todo ya reuniones con el sector privado de la red complementaria de salud, quienes han demostrado no solo su compromiso, sino también el interés permanente de colaboración con la red pública de salud, a fin de que todos, excepto el público, privado, pero sobre todo quienes les estemos en casa, colaboremos con eficiencia, con eficacia, con amor a nuestras familias, con amor a nuestro país, para juntos solventar esta crisis que ahora es un flagelo que a todos nos atañe. El gobierno de todos